Buen día para todos. Si ha muchos años no tenía por eso, así que eso, siempre el grato. Y mucho más lo es, deber a radicar un proyecto a los programas puede enriquecer enormemente el debate nacional. Puede enriquecer enormemente el debate nacional, dice Germán Vargas Lleras. Este dinosaurio político que reapareció radicando una reforma a la salud en la Cámara de Representantes este martes 28 de febrero. Increíble lo de este señor, lo del líder de Cambio Radical, uno de los partidos más corruptos que tiene este país. El partido de los Char, de Oneida Pinto, incluso de Richard Aguilar, de Karen Abouine, la de los 70 mil millones de pesos. En fin, esto tiene solamente dos objetivos. El primero es el de venir a defender los intereses de unos pocos que se han enriquecido con el negocio de la salud en Colombia. Algo que precisamente no debería ser un negocio, sino un derecho. Y obviamente, con fines electorales. El presidente Gustavo Petro le respondió. Les cuento. Bien, como les estaba diciendo, vamos a entrar en contexto con un muy breve artículo acá de la W Radio. No lo vamos a leer todo. Yo tengo acá seleccionadas unas partes, pues, importantes para ustedes. Y dice lo siguiente. Esta es la contrarreforma a la salud de Germán Vargas Lleras y Cambio Radical. El exvicepresidente estuvo en el Capitolio Nacional presentando su propia propuesta de reforma. Mucho descarado. ¿Qué tal este, no? O sea, reaparece después de haberse quemado en pasadas elecciones presidenciales sin pena ni gloria. Mejor dicho, la élite política de este país saliendo a defender a unos cuantos. El negocio de unos cuantos, más bien. Ya fue erradicado el proyecto de reforma a la salud de autoridad del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, el cual busca hacer contrapeso a la propuesta presentada por el gobierno de Gustavo Petro. Acá subrayé. Fue el propio Vargas Lleras quien acudió al Capitolio Nacional para erradicar la iniciativa que contiene 42 artículos y recoge buena parte de los planteamientos que ha hecho para el sistema desde su última campaña presidencial en 2018. Es decir, varias de las propuestas o puntos que él dio a conocer en su campaña del 2018 están radicados en esta reforma, en este proyecto que le presenta hoy al país el corrupto Cambio Radical y Germán Vargas Lleras. Increíble. El jefe de Cambio Radical insiste en buscar un modelo de atención enfocado en salud familiar y comunitaria, que esto lo propone el proyecto del gobierno Petro, encaminado hacia la promoción de la salud, que esto también lo propone el proyecto del gobierno Petro, la prevención de la enfermedad y la gestión integral del riesgo en la salud, que esto también lo propone el proyecto del gobierno Petro. Lo que no propone ese proyecto del actual gobierno es esto. Contrario a lo que señala el proyecto del gobierno, este texto mantiene el sistema de aseguramiento con intermediación de las EPS con algunas mejoras. Pero, ¿cuáles mejoras? Si siempre, en cada campaña presidencial, los mismos de siempre, pues nos dan a conocer unas propuestas sobre mejorar las EPS y nunca pasa nada. Todo sigue igual. En fin. Sobre el talento humano en salud, busca que la vinculación que haga mediante contrato de trabajo, prohibiendo la intermediación laboral, la tercerización o cualquiera, ninguna otra modalidad que afecte los derechos laborales. O sea, acá se quiere meter en el bolsillo al personal de la salud, pero esto también lo propone el proyecto del gobierno Petro, dignificar el trabajo de miles y miles y miles de actores, pues del sector salud, de médicos, de cirujanos, en fin. Para Vargas Lleras, este proyecto sí es una ley estatutaria, con lo cual se tramitaría por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Sin embargo, teniendo en cuenta que se acumularía con el del gobierno, por abordar el mismo asunto de reforma al sistema de salud, surgen nuevas dudas sobre el trámite. Esto, realmente esto de cambio radical, es puro show. Puro show de Vargas Lleras con un único objetivo. Este man seguramente va a ser candidato a la alcaldía de Bogotá en estas elecciones regionales del 2023. Y qué mejor forma que utilizar la reforma a la salud que ha dado bastante de que hablar en los últimos dos meses para poner su nombre a sonar en la opinión pública. Pero bueno, ojalá la gente pues haya aprendido y vote de manera correcta en este 2023. Ahora bien, ¿qué fue lo que respondió el presidente Gustavo Petro respecto a la propuesta de Vargas Lleras? Por acá la revista Cambio publicó. A esta hora, Vargas Lleras radica en persona la contrarreforma a la salud de Cambio Radical. Es la primera vez en más de cinco años que el ex vicepresidente aparece en el escenario público. Vamos a escuchar primero, antes de la respuesta del presidente Petro, a ver si qué es lo que dice Vargas Lleras acá. Voy a intentar subirle el volumen al máximo, porque el sonido no es muy bueno de quien grabó el video, pero para que ustedes escuchen en honor a la verdad. Buen día para todos. Hace muchos años no venía a ponerse a su paciente, siempre el trato, y mucho más lo es, venir a radicar un proyecto a los ciudadanos. Puede enriquecer enormemente el debate nacional que se ha abierto sobre el tema de la salud. Sea lo primero, señor secretario, informarles que este proyecto tiene en nuestro criterio el carácter estatutal y debe ser tramitado en un año. En segundo lugar, recordarles toda la marcada de cambio de este estilo, de que no estuviéramos en estas. En fin, esas fueron las declaraciones del ex vicepresidente y líder de uno de los partidos más corruptos que tiene Colombia. El presidente Gustavo Petro respondió, Bueno, indudablemente para que Germán se mueva así es porque hemos pisado una de las grandes vértebras de la acumulación de riqueza en Colombia. Lástima que esa acumulación se hiciera a costa del erario y de la salud de los colombianos y colombianas. Totalmente de acuerdo. La salud en Colombia es un negocio y eso no debería ser así. O sea, tiene que ser un derecho y eso lo padecen miles de personas reclamando medicamentos en hospitales y clínicas en estados lamentables esperando en pasillos por una cirugía, por una atención. Pero bueno, hay gente que dice que el sistema de salud en Colombia es perfecto, que esto no necesita cambios. En fin. Cambio Radical le respondió, replicó por acá al presidente. Gracias señor Petro por la difusión que le da a nuestra reforma a la salud. Ya los lectores de esto es cambio y ahora sus seguidores saben que hay una alternativa robusta que busca fortalecer y no destruir nuestro sistema. Y la radicó Germán Vargas Lleras porque mejor salud es posible. Porque básicamente este tipo será candidato a la alcaldía. Estoy completamente seguro. O simplemente está buscando votos o algún afán político de cara a las regionales de este año. Increíble. Pero acá aparecen las llaves. Las llaves, perdón. Póngale cuidado a este trino. Ahí se me fue por acá. Perdón. Póngale cuidado a este trino de el senador del partido Alianza Verde, Ariel Ávila. Más allá, si se está de acuerdo o no con reforma a salud de Petro, esto de Germán Vargas es vergonzoso. Primero, nefasto ministro de salud en era duque era de Vargas Lleras Char. Más de 140 mil muertos por COVID-19. No se les olvide. Fernando Ruiz, dice el ministro de salud de Duque. Este tipo prácticamente dejó morir 140 mil personas de COVID y compró vacunas con sobrecostos. Y ahora es uno de los opositores fervientes a la reforma a la salud de la ministra Carolina Corcho. Y esta, esta es la llave fundamental de esta reaparición seguramente de Vargas Lleras. Enrique Vargas Lleras, directivo de la nueva EPS. ¿Quién es ese tal Enrique Vargas Lleras? Pues acá se los presento. Es el hermano del ex vicepresidente Vargas Lleras que está en la junta directiva de la nueva EPS. Por acá Alfonso escribe corrupción de nunca acabar doctora Carolina Corcho. Esa EPS sí se debe acabar. ¿Ah? ¿Cómo la ven? Ahí van apareciendo las llaves. Y bueno, por acá encontré esta imagen bastante sustanciosa como para terminar este hermoso video en el que pues se refleja la corrupción de este partido que hoy pretende ser el salvador de los colombianos frente a una reforma a la salud que prácticamente quiere salvar el negocio de unos cuantos. Entonces, no nos olvidemos que Cambio Radical pues es uno de los partidos que más alcaldes han sido investigados por corrupción más bien. Incluso ha tenido gobernadores investigados y condenados no solo por corrupción sino por asesinos. Acá dice Kiko Gómez Oneida Pinto Álvaro Cruz en fin por acá hay otros tres más y no podía faltar este señor. Ustedes saben quién es Gustavo Moreno el fiscal anticorrupción capturado por corrupción era de cambio radical y bueno tampoco la gente puede olvidarse de todo el escándalo de Odebrecht que envuelve a Germán Vargas Lleras al Grupo Aval a Luis Carlos Armiento Angulo en fin esta gente está desesperada y bueno yo sí quiero hacerles a ustedes una pregunta que me gustaría que respondieran ahí en la caja de comentarios si Vargas Lleras es quien lidera esta reforma a la salud que fue radicada en el Congreso por cambio radical no les parece entonces que Petro pues está del lado correcto con su reforma a la salud y esto teniendo en cuenta la cochinada que representa Vargas Lleras y su partido los leo en la caja de comentarios de verdad si están en YouTube los invito a suscribirse si están en alguna otra plataforma a seguirnos en nuestras diferentes redes sociales porque pues de verdad esa es la manera en que nos ayudan a nosotros los medios alternativos a subsistir nos vemos en una próxima entrega o o Gracias.